La primera vez que yo la conozco, nos cruzamos, nos cruzamos, ella creo que iba a comprar pan a la panadería y yo, hola, hola, hola y punto nada más. Y bueno, tal vez eso fue un punto, ¿no? Y luego, en los 15 años de su hermana. Fue un 12 de noviembre del año 2005, era un evento familiar muy importante, era la quinceñera de mi hermana y yo estaba en plenos ajetreos, yendo al local, regresando y en ese ir y venir, me crucé con él y me lo presentó una amiga y lo invitamos a la reunión. Y bueno, no me di cuenta, pero cuando he visto el video de la quinceñera de mi hermana, notaba que donde yo iba, él iba atrás mío, ¿no? Entonces, ese fue el día en que yo lo conocí. Y pasaron los momentos, el tiempo, me gustaría ser tu amigo, ¿no? Mira, sí, la verdad fue muy sorprendente porque a la semana de conocerlo, nos hicimos enamorados. Recuerdo que me invitó al cine y me contaba la historia de Rudy Bosch, ¿no? Y me preguntaba si yo creía en el amor a primera vista. Y cosas así, ¿no? Y luego me dijo que no le gustaba perder mucho tiempo y que quería que seamos enamorados, ¿no? Y ya, pues entonces, y a los dos meses me dijo para casarnos, y a los cuatro meses nos casamos por civil. Y ahí estábamos. Nadie daba ni un centavo porque decía, nadie apostaba, pues, ¿no? Pero si recién se conocen, etcétera, pero aquí estamos, ¿no? Gracias a la oración de nuestros padres, ¿no? Los consejos de nuestros amigos, ¿no? Estamos, este, seguimos adelante. Emocionado, tal vez no lo puedo expresar, pero me siento un poco nervioso, sí. Contento porque estos momentos, este, ya se han dado, o sea, en el sentido de que ya hemos, estamos afirmando ya algo delante de Dios. Que teníamos otro día hace tiempo, ¿no? Esto, pero a veces lo postergábamos. Yo le decía, yo le decía, este, ya hay que casarnos delante de Dios. Sí, estamos en eso, pero a veces mirábamos, de repente, el factor económico. No lo podíamos hacer, pero bueno, se dio este lado, este momento de, de, de un paso, eh, el cual, eh, nos permite, de repente, fortalecer esta relación, este matrimonio delante de Dios, ¿no? Dedicar esta, esta, esta consagración delante de Él, ¿no? Y es lo más importante. Me siento muy alegre. También estoy nerviosa, ¿no? Sin embargo, este, todo ello, eh, es parte de, de, de una sensación de felicidad, ¿no? Me siento muy agradecida, feliz. Justo le comentaba a la, a Yanet, que me está peinando, ¿no? Que en estos días hice una pausa en el camino, y le dije, Omar, ¿quiero decirte algo? Y le dije, sí. Me mira y me dice, y le digo, gracias, ¿no? Gracias porque haces magia para que, para que cada detalle esté en su lugar, ¿no? Te amo. Y me agarró y me miró y me dijo, es que yo te amo. Y me gustó mucho. Y estoy muy contenta, agradecida con Dios, porque siempre busqué un hombre que más a mí, o quise, ¿no? Un hombre que más que a mí lo amé a Él, ¿no? Y, y Él cumplió con ese requisito. Wow. Yo le ruego a Dios y le pido a Dios que me dé vida para poder seguir con ella hasta la vejez, ¿no? Acompañarla y estar siempre a su lado. Ser siempre su, su, su fortaleza, su motivo para que ella también pueda, ¿no? Este, pensar en, 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 en que las cosas, o sea, se dan gracias a Dios. Y la verdad, me gustaría tener más vida junto a ella, ¿no? Y le pido, todo eso le pido a Dios. En mi futuro, si Dios me da más años de vida, ¿no? Juntos, eh, quiero estar junto a Él y, y obviamente por eso es que estamos dispuestos a recibir este sacramento. Y, y encontrarle un sentido a nuestra vida, eh, trabajando en la catequesis familiar, ¿no? Hemos sentido el llamado para hacer, eh, para trabajar en, en la obra del Señor y nos sentimos muy bien de poder, este, haber sido elegidos para trabajar en esto, en la catequesis con padres. ¿No? Hay mucha coinonía entre nosotros, ¿no? Y eso me, me da mucha satisfacción y sé que cuando nos jubilemos, nuestros hijos ya estén grandes, no diremos qué hacemos, sino continuaremos ese trabajo en la catequesis, ¿no? Así me imagino con Él, dando charlas con los padres, eh, contando nuestros testimonios, alentándolos, ¿no? Haciendo cadena de oración por las familias. Es así como me veo, ¿no? En un futuro junto a Omar. Es chévere, es chévere, la verdad. Como toda persona, ¿no? Cada quien tiene su genio. Yo tengo mi carácter y soy un poco más reservado, pero es chévere, alegre. Ya, Omar es un chico muy serio, ¿sí? Sin embargo, también, eh, en la intimidad es muy acomedido. Eh, tal vez le cuesta expresar mucho su, su cariño verbalmente, pero le gusta engreirte haciendo las cosas. Eh, te sorprende con un desayuno en la mañana, le gusta, eh, mucho apoyar en casa, hacer las cosas de la casa. Y lo que más me gusta es que es un chico súper, eh, progresista en el buen sentido, ¿no? O sea, no está conforme con lo que está, o sea, le gusta siempre estar avanzando, ¿no? Entonces genera las condiciones para que, obviamente, siempre estemos un peldaño más juntos, ¿no? Y somos un equipazo, la verdad. No me imagino sin él, porque los dos nos jalamos, ¿no? Y, este, tenemos muchos planes juntos y él muy motivado, ¿no? Me apoya en todo, yo también, nos animamos. No sé, bueno, es un chico cuasi, cuasi, cuasi ideal. Te he amado, te amo y te amaré. Estoy enamorado y siempre estaré enamorado de ti. Eres mi esposa y, la verdad, eh, me siento orgulloso de estar siempre a tu lado. Te amo bastante, mi amor. Omar, eh, hace 16 años te conozco. Hace 16 años, eh, Dios me permitió acercarme a ti. Y le doy gracias a Dios por ese momento, ¿no? Eres un regalo muy especial. De alguna manera, siempre has llenado, ¿no? La forma de, del ideal de pareja para mí. Y quiero agradecerte por cada uno de tus detalles. Gracias por ser un súper papá, por ser un súper esposo, un súper compañero. Te amo hasta el infinito y más allá, y como dicen, en todos los universos. Bueno, quisiera decirles que felicidades, primero, por el paso que dan. Por el ejemplo que nos dan a nosotros como hermanos de ustedes, en fortalecer su familia, tomando pasos de confianza, como el matrimonio. Que son un ejemplo para nosotros, al menos para mí, lo eres, Sarita, Omar, con cada una de las cosas que hacen, por sus hijos. A veces no necesitas dar un consejo, sino simplemente hacer las cosas, y eso pesa mucho más que las palabras que pueda decirte. Así que, su ejemplo para mí es muy importante y creo que son un modelo a seguir. Si bien no son perfectos, como todos los seres humanos tenemos errores, para mí son un referente de lo que es construir, constituir una familia. Así que, felicidades, estoy muy contento por ustedes. Llegó el día, así que, que sea un día memorable, un día presente para ustedes, para sus hijos, y como lo va a ser para nosotros, sus hermanos y familia en general. Bendiciones. Mi mamá es amable, cariñosa, siempre me ha respetado, me ha amado, me quiere mucho. Es una mamá muy linda, con corazón. Mi papá también es amable, muy guapo, es alto, me encanta como habla, siempre me engríe, me hace muchas, muchas cosas favoritas. Les quiero decirles que tengan éxitos para sus futuros, y que yo, Guillermo, les doy un beso y un abrazo. Mi mamá, en realidad, es muy buena. Me ayuda cuando tengo problemas, cuando estoy nerviosa, me ayuda mucho, también es muy amable, ayuda a los demás. Mi papá también es igual, ayuda a los demás, y también me quiere mucho. Como dice mi hermano, también me engría mucho a mí, nos quiere mucho. Siempre me he dicho esa pregunta, y yo creo que me parezco mucho a mi papá, que los quiero mucho, mucho. Los quiero un montón, en el alma y en el corazón. Las cosas son los que nos van a tener son los que no se van a tener que mantener, nunca se van a tener que mantener, nunca se van a tener que mantener. Gracias por ver el video. 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 Amén. Dios todo poderoso. Gracias por ver el video. Amén. 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 a adicionar las carismas mejores y aún no se voy a pasar un camino mejor ya podría violar al tiempo de los hombres y de los ángeles si no tengo amor como si no tengo un metal que resuena o unos platillos que atendió ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber podría tener una fe para mover montañas si no tengo amor, no soy nada podría repartir en mi mona todo lo que tengo y aún dejarme que matemos si no tengo amor, de nada me siento el amor es compresivo el amor es oficial y no tiene pide el amor no resume en su cría no es maleducado o egoísta no se evita, no lleva cuenta del mal no se aleja de justicia sino que goza con la verdad disculpa sin límites cree sin límites espera sin límites aguanta sin límites el amor no pasa nunca palabra de Dios palabra de Dios nos ponemos a bien para proclamar el Evangelio junto a ti nunca seré sencillo Señor en tus manos me dejaré aleluya 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 Este es el año que ustedes dos van a celebrar Que la gente piensa que es la que casa a las personas en realidad Son las personas quienes se casan entre ellos Yo solo veo lo que los novios hacen para convertirse en hijos de esposos En el Evangelio de hoy le preguntan a Jesús si es lícito o no dejar a la mujer O separarse, divorciarse La pregunta era ya discutida en aquel ámbito Y quiere que Jesús resuelva el problema Y el Señor hace alusión al texto de Génesis Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Y no hay la pregunta para ellos ¿Por qué Génesis permitió el divorcio? Jesús simplemente dice que por la humedad de sus mujeres ¿Qué pasaba en el tiempo de Génesis? Algo simplemente a dos Cuando el hombre se desmanalizaba a su esposo Prácticamente la dejaba una situación tan difícil Que terminaba por bien No es como ahora Cuando la mujer no quería trabajar Para ver ese consejismo Y no hay que ser sin más gracia Si la mujer no estaba con su esposo No podía ir Simplemente morir Y lo que pasaba en el tiempo de Génesis Es que en su esposo Prácticamente el dolor Porque ya estaba atado a la mujer Prácticamente Y Moisés A ver que estaba a la posibilidad Permite que A menos Tenga una carga de repudio Y que déjeme a la mujer Con la madre No está bien Y lo que se va a ir a la mujer Pero peor es que amar Moisés fue inventando un mal medio O lea un mal medio En este caso La separación Y por eso que Jesús me dice Por la creencia de sus corazones Moisés creyó esto Pero en un príncipe no fue así El Génesis empieza a ser en un príncipe Y Jesús a su opción Calculado Original El hombre se puede Y Jesús a su opción Para siempre Pura cosas El Señor Jesús sobre el matrimonio Pero Quiso que queda Acá Una importancia Lo que Dios ha unido Es no Nosotras de amor Quiso que queda Unidad Indisodilidad No se puede Disolver No se puede Perder Es lo que Succede En matrimonios El hombre El hombre Es un concepto Que la va Pareciendo Y la mujer Es un concepto Que lo va Pareciendo Si quisiéramos Equipar Y hacer un contrato Bueno El contrato Está parecido Un contrato No se puede Corropear Utilizar También Si hubo Contrato Está en la Algo Después De la Tierra Y apagar Así Estamos Acá Entonces Un cuerpo Con un Contrato Solo Las dos partes Una persona Una persona No puede Acuérdida No puede 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 El contrato De la Algo No es Para Simple Y por Eso Ya No puede Discrever Esto No es Ocasí Esto Es Un Propio El Amor Una Persona De Es Algo Se Tiene Para Siempre Que Absurdo Ser Te Algo Dos Algo Dos Algo Dos Dos Algo Algo Dos Algo Algo Dos Algo Dos Algo Dos Algo Ustedes Recuerden Como Algo Que Lo Que Dios Quiere Para Siempre No hay Contralación Realmente Que Que Queremos Queremos Lo Que Dios Algo Algo Para Algo 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 Que Algo 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 por supuesto en el sacrificio ¿cómo no? nos vamos a apuntar cualquier participación en el sacrificio pero bueno, esta es la que dice que se ve en los puntos de verdad cuando solo cumple su palabra y uno es muy doloroso es un pez que solo se puede llamar de dos si los dos cumple su palabra y se esfuerza por hablar de nadie más el pecho está dividido por el posible Dios y el más no es que estén solos y se tratan bien es que la noche se compromete pero Dios se está en medio por eso la llamamos a su señora de la misa, para que quede calma Dios se está en medio y Dios sostendrá su amor si ustedes es un espacio por eso tiene el mensaje que los puntos van a venir a todos los niños y si pueden amarillas ¿por qué no? cuando no hay algo que no hay que despejar que no hay que desabar y no hay que desabar y no hay que desabar ¿cuáles son los días? confiése en sí como se puede decir vaya a un punto que no se sabe bueno, todo el mundo juntos en la boca rece juntos de la familia de su familia que importante que estemos cerca de Dios ¿cómo podríamos amar a nuestro Dios? ¿qué es lo que podría llamar? cuando amamos a Dios estamos mal es muy difícil porque solo Dios sabe de amar porque solo Dios es amor nosotros no somos amados podemos amar pero no somos amados Dios sí es amor y por eso amén salva y en modo que Dios nos enseñó para amar a nosotros cada vez juntos la cruz de sus vidas con tanta paciencia con tanta alegría en los labios de los labios cada vez con muchos pequeños para el sacrificio y también la familia que eran los hijos y los matos cuantas pruebas han descubierto el secreto del amor pero cargándonos con sus siguientes y con pacientes sin quejarse nada sin hacer que los otros se entreguen los señores silencios han aprendido a Pablo una manera tan confundada queriendo los pacientes una y otra vez ustedes tienen que entender bueno que Dios los ama como son a veces creemos que Dios los ama a nosotros y todo lo que nos trae también nos trae a la vida de los pacientes nosotros se han pretenido o Dios ama a todos nosotros también amamos a todos Dios no es así y por eso los amados tienen que entender que el modo que ahora tiene que amar a Dios es amar a todos ya no es amar a Dios o amar a todos entonces todos ellos nos van a amar a todos o amar a ninguno que se cree igual si mismo o amas a tu esposo y a Dios o no amas a ninguno es una ilusión pretender a amar a Dios pero no al cuerpo no que fantasía donde han inventado eso el amor también tiene un orden no se puede amar de cualquier manera hay un orden y ese orden es algo que Dios gusta quiere el amor no es un sentimiento no es una entrega pero con orden Dios está en medio de ustedes que bueno es que lo reconozcan y que le agradezcan mutuamente una y otra vez el Señor está muy contento de que ustedes se casen hoy estoy seguro que está muy contento y que los bendecirá muy grandemente y estará en medio de ustedes y los hará muy felices quien vive bien el matrimonio es muy feliz quien vive más el matrimonio sufre mucho no solo hace sufrir sufre mucho también vivir bien el matrimonio será a ustedes más felices que si lo viven más o menos o si lo viven mal vivan bien la unión que hoy están contrayendo porque así nosotros habrá maravilloso que también serán muy felices queridos hermanos estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora contiga Cristo bendice curiosamente su amor conyugal y él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden con mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio por tanto ante esta asamblea les pregunto sobre su intención Omar y Sarita vienen a contraer matrimonios sin ser coaccionadas libre y voluntariamente están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio de matrimonio durante toda la vida si lo estamos están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia si estamos dispuestos así pues ya que quieren contraer santo matrimonio unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia yo Omar te recibo a ti Sarita como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y recetarte todos los días de mi vida yo Sarita te recibo a ti Omar como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida el Señor confirme con su bondad este consentimiento suyo que han manifestado ante la iglesia y les otorga su propiosa bendición lo que Dios ha unido que no nos separe el nombre el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso confirme este consentimiento mutuo que se ha manifestado por la iglesia y en Cristo les dé su bendición de forma que lo que Dios ha unido no los separe bendiga bendiga al Señor demos gracias a Dios el Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro señal de amor y de fidelidad Sarita recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Omar recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén esos anos siempre deben llevarlos en sus manos esa será la señal de que ustedes se han comprometido para toda la vida que ha puesto su libertad en las manos de Dios y de su esposo y de su esposa siempre con mucho orgullo muestre sus manos con los aros puestos para que también sea un ejemplo para los demás el compromiso hace grande a Dios con mucho orgullo que se ha funcionado puede empezar con su esposo y vamos a empezar con su fuego para los demás a llevar a sus vidas a luz por esta fría y de su grado de su amor o en aceptarse por los demás para que Dios se consiga de ser siempre la esposa tiene que ser su esposo lo que hemos enseñado lo que hemos enseñado con la paz de todo el mundo para que se hacen las decisiones se hacen las justicias y las necesidades y lo den por todas las palabras que el amor no la paz se han enseñado por la paz por los nuevos esposos con madres para que el Espíritu Santo los bienes y gracias y hagan el Señor un silencio de la voz del Espíritu a su vez Por nuestro hermano romano, para que sea siempre fiel al Señor, como habrá, y al mirar de la sueltada, la fe, como vivimos. Por nuestro hermano romano, para que sea siempre fiel al Señor, como habrá, y al mirar de la sueltada, la fe, como vivimos. Por nuestro hermano romano, para que sea siempre fiel al Señor, como habrá, y al mirar de la sueltada, la fe, como vivimos. Por nuestro hermano romano, para que sea siempre fiel al Señor, como vivimos. Por nuestro hermano romano, para que sea siempre fiel al Señor, como vivimos. El Señor nos ha bendito junto a Él. El Señor nos ha bendito junto a Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, que limita su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, que limita su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, que sea siempre fiel al Señor. En su mesa y amor, la promesa del perdón, que sea siempre fiel al Señor. En su mesa y amor, la promesa del perdón, que sea siempre fiel al Señor. En su mesa y amor, la promesa del perdón, que sea siempre fiel al Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, en su mesa y amor, la promesa del perdón, que sea siempre fiel al Señor. Señor, Madre Santa, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con el tubo suave del amor, y el vino y el soluble de la unidad, hiciste más fuerte la alianza social, para que aumenten los hijos de su adopción por la honesta felicidad de los esposos. Tu promenio es el Señor. Tú, Dios Todopoderoso y Eterno. Lo distinto así, y con el culto de la unidad, que en la unidad, en la unidad, en la unidad, en la unidad de Cristo por Cristo, Señor Nuevo. Por eso, gobernante de Jesucristo, cantamos la alegría del himno del Teórico. Santo, 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 es el Señor Dios el Universo, y Dios está diciendo la tierra de su gloria. Hosanna, 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 vive el cielo. Hosanna, 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 vive el cielo, Y Dios está diciendo la tierra de su gloria Bendejano, Hosanna, Hosanna, el nombre del cielo, Hosanna, Hosanna, vit el cielo, Amén. 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 para la Cielo, para la Tierra y para la Cielo. Para nosotros, no estamos aquí a la Tierra y no vamos a hacerse bien hacerse así. Como también nosotros los amamos de los que nos tenemos. No nos debemos saber que las decisiones, no me unirán de nuestro Señor. No vamos a hacer lo que vienes. Hermanos, porque vamos a ser siempre que ahora de su bendición, Oh Dios que con tu poder te hagas de todo, por el todo de la gana, y que desmoviles a la creación que hiciste el nombre de tu madre, y que viste a la vida y a la sanada de la muerte. De modo que ya no me decimos, sino que no nos ahorrará. Engeñándonos en una casa de Dios y que hiciste fuera por una sola cosa. Oh Dios, reconciliado a tu hijo y a tu mujer que viviste el significado de la gana, que te haya definido la salvación de Cristo de la iglesia. Oh Dios, que venden a la que vayas a la obra de todas las estandor, establecer desde el principio aquella bendición que nunca fue aburrida por la cremana del pecado original y por el artículo del libro. Mírala como lo dan a ti, hija esa vida, que me mire el matrimonio, que me mire tu bendición. A vos de ella, que me aburre la paz, y salas siempre nos creemos de las santas mujeres, y de las amadas sanas de la cultura. Confíe en él, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, y teniendo la única compañía que le dará la gracia de la vida, la respete y ame siempre. Cristo la ama en su herencia. Andaba. Y ahora salemos con los pecados, que permanen en la fe, y ame siempre. Que unidos en los demonios sean firmes, con la integridad de sus propiedades, y fortalecidos por el poder del abogado, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Y de después de la vida de una feliz ansiedad, lleguen a la vida de los bienaventurados a que también hay que solicitar por el Espíritu. Amén. Señor, tu Espíritu, bendita tus apóstoles, la palabra del Señor, no dejas en la fe, 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 y conforme a tu palabra, con tu ser, la paz y la libertad. Tu querida y ser bien, con tu ser, con tu ser, la palabra del Señor, es siempre con tu ser. Un enlace a de todos lo que has hyvä quien implanta la eternidad, Westiaísimo, c juvenile de message, un anembro de recaudade, en la fe, 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 santa am peu ii, con tu ser, en la fe, en la fe, en la fe, en la fe, en la que estaba bien tu contrario, Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Y llegaremos todos, coronelos de Dios, y digas el pecado del mundo. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Señor, Señor, mi amor, yo nada soy Señor. Por medio de este sacrificio, Señor, guarda con tu providencia, y a vivir en un mismo amor, a quienes has unido en santo matrimonio, y alimentado con un mismo pan y un mismo canes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la acción de gracias por recibir a Cristo en caristía. Somos testigos de que el amor que el Señor nos ha brindado es la mayor fuerza que hay, y ese amor que hoy comparten, se sirva de modelo para otras parejas de padres de familia que Dios nos pondrá en el camino emprendido. Y poder guiarlos para que ellos también decidan el darse sí y el matrimonio. La felicidad está en ustedes, en ese amor recíproco que se brindan. Sabemos que creer en Dios no va a cambiar las situaciones adversas que se van a presentar, pero sí nos va a ayudar a afrontarlo con la fuerza que el Espíritu Santo nos otorga. Sanita y Omar, seguiremos hablando por ustedes para que el sacramento del matrimonio que hoy inician esté colmado de felicidad. Para que Dios, nuestra Madre de la Virgen de Copacabana, le brinde salud y prosperidad. Nuestro mayor deseo es que sigan adelante con sus promesas matrimoniales que hoy se han brindado mutuamente, y esperando ser testigos de sus próximas renovaciones, estando dispuestos a acompañarlos para que su matrimonio llegue a la deseada santidad. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.